Fútbolista a defender sus colores y hoy a hacer historia a Herrera. ¡Gol! 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 ¡Gol de All Way Ready! Parecía que todo la aquí decía, parecía que todo se terminaba, parecía una noche oscura hasta que Herrera, Herrera en julio y julio para él siempre es primavera. Julio Herrera con un remate fortísimo, marca registrada, termina dándole la victoria al millonario por dos tantos contra uno, ¡Gol de Herrera! Un balón que no parecía llevar muchas complicaciones, no calcula bien. El defensor le deja la pelota ahí a Herrera, el conocedor de la potencia que tiene esa pierna derecha, le rompe el arco prácticamente, abrió en el primer palo, no puede ni reaccionar el argentino. Vamos a ir con Herrera, permítanme, me voy a tomar la atribución, el atribuimiento, de darle el premio a la figura, digo, porque cambió radicalmente el score. Totalmente, Adrián. El Pampa, le falta ponerse la camiseta al Pampa, ¿dónde tenés la carillera? Cómo no, pero te digo que, mirá vos, un saque de banda, que luego pasa entre muchos jugadores.